Ayer veíamos un buen partido entre Gremio e Internacional de Porto Alegre, rivales de América en Copa Libertadores. Y de un momento a otro, ocho expulsados se cogieron a coñazos, como dicen en la costa atlántica de nuestro país. Nos vemos más adelante con más deportes y plataformas digitales. Pero antes recuerde de las grandes crisis, también llegan las poderosas oportunidades. El clásico gaucho terminó en ceros, pero con una gresca entre los jugadores de Gremio e Internacional. Al final, el árbitro argentino, Fernando Rapalini, sacó ocho tarjetas rojas. Los expulsados de Internacional fueron Edenilson Dos Santos, Moisés Barbosa, Víctor Cuesta y Bruno Pratcedes. De Gremio y Porto Alegre terminaron expulsados Cayo Enrique, Eduardo Aquino, Luciano Neves y Pablo Miranda. Los jugadores podrían recibir hasta cuatro fechas de sanción y los dejaría sin chance de jugar el resto de partidos del grupo. Esta situación beneficiaría al América. En el grupo E, las posiciones quedaron con un internacional líder con cuatro puntos. Gremio es segundo con cuatro unidades. Tercero es América con tres puntos y Católica es colero sin sumar. La tercera fecha del grupo, suspendida por la Comebol, la jugarían Internacional ante América en el Estadio Beira Río. Y en Santiago de Chile, Católica recibirá a Gremio en el Estadio San Carlos de Apoquindo. ¡Gracias!